Eeeeh, muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Y en este caso a unas partiditas de PvP con el team más asqueroso que os podáis echar a la cara Pero no me culpáis a mí, culpad a la regla de esta semana del PvP que te hace hacer el mal Y encima el PvP de este juego que ya me tiene cansadísimo No me apetece jugar PvP, de hecho cuando más juego PvP es cuando juego los one shots Que me flipa, bueno cuando más juego no, porque tampoco es que juego mucho Pero es cuando mejor me lo paso, cuando más me divierto gente De verdad que hacer equipos randoms, hacer equipos distintos a los que son meta es lo que más me divierte Y el problema es que no me apetece grindear, sigo en maestro 1, he estado probando este equipito un poquito Que es el que os voy a enseñar hoy, he jugado 3 partidas, he ganado 2, he perdido una Una contra un Turbo Wallet que ha sido increíble, bueno increíble no, simplemente yo creo que he tenido bastante mala suerte Que no robaba cartas de Merlin, pero sin más gente, team del asco, team super tóxico Tico, como queréis llamar a esta monstruosa, que asco da ¿Por qué? Porque tenemos esta semana que tenemos la arena perfecta Que somos inmunes a los efectos de atributo en combate Es decir, tanto las desventajas como las ventajas están totalmente desactivadas Todo es daño neutro Y por ello este equipito, los equipos defensivos en general son también bastante potentes ¿Cuál es el problema de este equipo? Merlin es la única Repito, la única que pega Entonces, necesitamos su ultimate y sus orbes Si nos robamos sus orbes, nos vamos a tirar en una partida infinita de metapods aburridísima Entonces, ¿por qué este equipo no es viable de forma normal en el PvP élite? Porque existe el monorred y el monorred te parte la cara Pero como el monorred ahora mismo no nos hace efecto su ventaja de atributo Pues nos da bastante igual Y de hecho, podemos plantarle cara a los monorred Y además, al team de perforación le hacemos mucho más counter aún Sí que es cierto que por norma general, al team de perforación les estamos haciendo counter Porque el que pega es Meliodas Y al pegar con Meliodas, ahora en este caso está haciendo daño neutro Pero bueno, a ver, supongo que Supongo al team de perforación Incluso es más beneficioso enfrentarte a ellos cuando estamos en normal Pero como está bastante todo plagado, tanto de perforación como de monorred Espero encontrarnos al menos uno de cada para poder ver los matchups Pues lo vamos a ir viendo Pero bueno, Merlin 6 de 6 con Arturo 6 de 6 debajo ¿Cómo se llamó a esta niña? No me acuerdo Valenti 3 de 6 Me salieron dos dupes de este personaje Y se las he dado hoy, o sea, después de las partidas que he jugado He dicho, voy a dar los dupes Aún no he jugado con la ultimate de este personaje subido Y full resistencia, recordad lo que hace su pasiva Lo que hace su pasiva es aumentar la resistencia de los... Reducir la perforación, perdón De los enemigos En función de la resistencia del héroe al comienzo de la batalla Muy pero que muy chulo Una mecánica también bastante guarra Llevamos debajo a la... A la señorita esta A la Dian Matrona, 6 de 6 Gouzer, 6 de 6 con King, 6 de 6 Este, 6 de 6 con Dorito, 6 de 6 Y todos equipados a vida y defensa Excepto Merlin y este señor Porque no tengo más sets de vida y defensa Tengo aquí vida y defensa 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 Y he tenido que ponerle por narices a este señor Ataque y defensa Porque no tengo más En algún momento yo creo que me acabarán asobrando los equipos Pero de momento no puedo Y en cuanto a comida Podéis echaros tanto resistencia Que es lo que voy a hacer yo Porque soy un terrorista Podéis echaros tanto resistencia Como comida de movimiento definitivo Yo me voy a echar resistencia Porque doy bastante asco ¿Dónde está la comida de resistencia? Que me he perdido Disculpadme que me desvanezca, ¿vale gente? Es que no sé por qué el croma El blanco Lo pilla como... No sé, como... No sé, como verde No lo entiendo No lo entiendo Intentaré solucionarlo Para que no me veáis las tetillas Aunque técnicamente me estáis viendo las sillas Pero bueno Vamos para allá Vamos al lío Primer team de perforación De nuevo estoy prácticamente seguro De que al team que más counter le hacemos con esta setup Aparte de a este obviamente Porque estamos... Estamos llevando el counter de la setup de perforación Es al team mono red Porque por norma general El team mono red Te parte la cara Entonces la diferencia es bastante grande De que te parta la cara Para poder partirle tú la cara Aunque de nuevo con algún que otro factor de la NG De hecho uno de los problemas más grandes que tiene esta setup Es este señor de aquí De hecho me planteo incluso hacerle focus Es muy, muy, muy molesto De hecho... Sacamos ultimate Vamos a sacar ultimate Vamos a sacar ultimate Y empezamos ya abusando Tenemos que empezar a abusar La entrada perfecta de este team Sin lugar a dudas Es que te salga un... Cubo en el primer robo Que te salga un... Que te... Uff... Que te salga un cubo en el primer robo Es perfecto Porque te haces rank up a Merlin Y tienes el... Purificar Para que pueda pegar ¿Quién? ¿Quieres que pegue Scanor? Vale, quieres pegar tú Pero no, no, no No, no, no Para paciencia Es maravilloso De hecho Al... Al... Super disgusting Como os había mencionado Joaquin debajo Con lo cual es la ultimate Que hace más daño Y que quita más orbes de ultimate Y lo óptimo Insisto Sería quitarse de encima Lo más rápido posible Al Meliodas ¿Por qué? Porque Meliodas Va a estar con la corrosión Todo el rato Y lo que más daño Nos va a hacer de este equipo Del team de perforación Es la corrosión Meliodas con sus ataques No pega Y Scanor Sí que es peligroso Pero... No tanto Creedme que no tanto Por cierto Detalle ¿Vale? Esto me lo dijeron el otro día No lo sabía Para saber si os estáis Intentando a un bot O no Es tan sencillo Me quita el escudo Molesto Es tan sencillo Como que al final de la partida Si es un bot No le podéis reportar Así que... Me quita la ulti Muy feo esto Muy feo Muy, muy, muy feo Ha rozado la paciencia Porque no me ha quitado Apenas vida También os digo eso Pero bueno Ahora lo que sí que debería hacer Va a ser juntar esto por aquí Sacar Otro ultimate de Gouzer Que asco Ya os digo que... Es que no sabía si llamara este vídeo El team del asco O el team más tóxico Porque es que cualquiera de las dos cosas vale Aquí es donde nos vamos a enfrentar ya A uno de los problemas de la setup A uno de los problemas Y es que nos estamos robando bolitas Hemos robado un par Con lo cual no me puedo quejar Pero lo más importante Es seguir robando cartas de Merlin Porque si no robas cartas de Merlin No haces daño Con las ultis obviamente Vas a ir haciendo algo de daño Se nota Es así Pero no haces daño Ya os digo yo que no haces daño Y eso es demasiado peligroso Es que el cubo de tres es una locura Si lo puedes tirar Vale, este no era un bot Este no era un bot Este ha dicho Mira, no quiero jugar más Voy a desinstalar este juego ¿Veis? Eh, no saldría este botoncito Si no Eh, si fuese un bot Pero bueno En fin Vamos con la siguiente partida Siguiente partidita Otro team de perforación ¿Qué hago aquí? Hmm ¿Con ulti en turno 1? Ah Es que no sé Me encanta este equipo De verdad Es que da mucho aso Ya no, no hace daño Sufre Portuga to win Ríndete ya Que no haces daño No sé También es cierto que es la semana ¿Eh, gente? Aunque Aunque este team Por norma general Al team de perforación Como os estaba mencionando Le hace un counter Muy gordo Pero teniendo en cuenta Lo que pasa esta semana Lo que os estaba mencionando Que podemos jugarlo Sin mucho miedo Para poder enfrentarnos A los team mono rojo Con relativa Seguridad Pues obviamente Eh Podéis probarlo Podéis probarlo Ya veréis que Que os vais a reír bastante Valenti es un personaje De colaboración Oh, Dios mío De Original del juego Eh, muy posiblemente Si acaba apareciendo Mono y Astin En el banner De la semana que viene Eh, la veamos Estará dentro del banner Y la podréis sacar Y podréis hacer este tipo De guarradas Eh, que no sé Me parece bastante Me parece bastante Disgusting Pero es lo que hay Gente, es lo que hay De hecho Ahora lo que voy a hacer Va a ser Supongo Supongo que me lo debo guardar Voy a ver si tengo suerte Y me entra Lo que viene a ser Es que debería sacar La ulti de Berlin Vamos a tirar Dos cartas De Esta es la defensiva No, correcto Vamos a tirar Las dos cartas De Vaya Me he equivocado Tenía que haber Tarjeteado A veces se me olvida Es la costumbre De no jugar Con este tipo de equipos Pero bueno Como os estaba mencionando Eh Se me olvida ¿Por qué se me van Las cosas de la cabeza? Tiramos esta ultimate Podría haber sacado La ultimate De De Merlin Podría haber tirado Rank up a Merlin Y haber sacado también Su Su carta De De tres Y golpearla Pero teniendo en cuenta Que llevo al king debajo Y que voy a quitar Cinco orbes de ulti Creo que es un poco malgastar Una carta tan potente Como es un Un orbe de Merlin Que os estaba mencionando Que son las cartas Más importantes De esta De esta setup Ahora si Yo creo que si Voy a Pobrecito Eh Nevermind Vamos a hacer esto Vamos a Buffar a Merlin Vamos a pegar Aquí Y saco ultimate De Merlin O ultimate De Valenti Quiero probar la ultimate De Valenti No es lo óptimo Ni muchísimo menos Ya os lo adelanto Yo creo que tirar La ultimate de Merlin Habría sido muchísimo mejor Bueno creo no Estoy 100% Sin lugar a dudas Que habría sido muchísimo mejor También es cierto Que debería quizá Haber tirado En este caso Una El deshabilitar De De Gouzer Porque ahora me puede Me puede pegar Y no tengo tan claro Que me vaya a hacer paciencia A Valenti Valenti es uno de esos personajes Que a veces Si que recibe los golpesillos Pero bueno Esto es un plata O un oro Creo que es un plata Es que no baja la vida Estáis acostumbrados A yo que sé Jugar el mono red Encontrarte contra este tipo De equipos Y que coja Meliodas Te tire un área Y te haga Cataplum plum plum Pero es que en este caso Es Uf 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 De verdad Uf Sacamos la ulti De Merlin Nos hemos puesto El escudo Para que así Si tiene El área Esa señorita No sea capaz De quitárnoslo Le sellamos el ataque Muy posiblemente Eso sea un Una corrosión Y quizá una cura Quien sabe O quizá dos corrosiones O quizá dos curas De hecho Ahí tenemos una cura Y una corrosión Está más que claro Junta carta de Gouzer Vale Lo que no sabes Es que tu Lilia Va a explotar Amigo mío Ya os digo que Uno de los problemas Más serios De este equipo Es la corrosión Del Meliodas De verdad Molesta muchísimo Y de hecho Como me quiero Voy a ser malo Esto lo va a matar Así que voy a tirar esto Y voy a tirar esto Digo que voy a ser malo Porque podría perfectamente Tirar más cartas De Merlin Y hacer bastante daño A los enemigos Pero es que ahora En lugar de tirar el rank up Puedo juntar Carta de Merlin Gracias por el follow Amigo Muchas gracias Eric Por el follow Puedo juntar Carta de Merlin Sacar un par de orbes Tirar carta Que si es un escanor Verde de tercero ¿Por qué haces esto amigo? O no debería hacer eso No lo sé Lo que tengo claro Es que ahora me debería Quitar de encima Meliodas ¿Por qué? Porque como os mencionaba La corrosión es lo peligroso La corrosión es lo que molesta Pero de igual manera También necesito Sacarme ulti Del Del king También es Del king Perdón Del gowser Lo cual es bastante importante Con lo cual Voy a renunciar A mi sueño De hacer lo que iba a hacer Voy a desperdiciar Todo lo que he hecho Hasta el momento De hecho no Es Juntar Rezar Para que lo que vaya A juntarse ahí Sea No sea una carta De gowser De gowser Perdón Porque eso sería Muy molesto Que daño hace Que daño Hace Pensaba que la carta Plateada Era la ultimate Que daño hace Ya no nos puede quitar Ultimate Con lo cual Este turno Se va a comer El bajón de ultis No va a ser capaz De golpearnos Tenemos un cubo de oro Tenemos Oh Pobrecito Que disgusting Y claro Tiene que pegarle a Valentín Porque si no sube El yodan No pega Y estáis sufriendo Todo el rato Pero es que las habilidades De perforación No pegan nada Ay Que divertido es esto Y claro Ahora me dirás Como lo va a matar Porque ahora Esto sería Será suficiente Para acabar con él No me la voy a jugar Voy a tirar esto Debería haber tirado Una de bronce Puede ser Puede ser que tirar Una de bronce Fuese más que suficiente Si Sin duda Tirar una de bronce Habría sido más que suficiente De hecho acabo de malgastar Una carta de oro Y eso me molesta bastante Pero bueno No importa Porque ahora XD O sea No me vas a pegar La corrosión Si que me va a quitar Parte de ese escudito Pero Es que claro Tened en cuenta Que si no es la corrosión De tres La corrosión Quita en función De la vida restante Y como Valenti Ahora mismo Tiene Bastante poca vida Pues se nota Que Pobrecito Ay Ay Me está sabiendo mal Y al mismo tiempo Lo estoy disfrutando muchísimo De verdad De verdad Creo que es hacer el mal Bastante seriamente Jugar este equipo De verdad Cuando piensas Que le has quitado Todo el escudo A mi Valenti Toma Otro hasta arriba Como te gusta O que Ulti de Merlin Y a ver si nos entra Con esto yo creo que será más que suficiente Bueno no creo Es uno de los problemas de este equipo Insisto No tienes mucho daño Es un poco Incómodo Es que Meliodas No pe Claro Una vez Ha desaparecido Lilia Pues Meliodas Está como A verlas venir No hace nada De hecho Voy a cargarme Escanor Con la ulti Aunque lo óptimo Sería tirarle Al Al otro Pero Uf Uf Que dolor Uf Uf Es por norma general Eso es lo que Por norma general Provocas De verdad Es muy Muy bonito Muy bonito Ay No me quedan vidas Voy a Voy a resetear Bueno voy a resetear Voy a comprarme un par de vidas Con las monedas de amistad Y nos echamos la última Se está haciendo muy largo Pero porque las partidas son infinitas Pero Pero es que la diversión Uf De verdad Que asco En fin Vengo seguida Y vamos Ahora sí que sí Con la última partida de este vídeo Ojalá sea un monorred Me gustaría enfrentarme a un monorred El único problema De enfrentar a un monorred Es si tiene ¿Es monorred? No Es ultrash Me puede molestar este bastante El único problema De enfrentarte a un monorred Es Uff Es el Me puede tirar Petri de open Si me tira Petri de open Me puede molestar bastante Se lo está pensando Va a ver Petri de open No No Vale Dos cartas de escanor Lo cual quiere decir Que es solecito y capón Pero Bueno Por lo menos Vemos un equipo distinto No sé si Intentaré jugarme Alguna partidita más Y si consigo Editarla medianamente Poneros también El team de 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 esto De De monorred Porque creo que también Es un enfrentamiento Que es divertido de ver Pero este enfrentamiento A priori Debería ser bastante favorable Para nosotros Es que sobre todo Si nos robamos así ¿No? Cuadrito de rendirse A ver Miras el cubo Te asustas Y El rival Abandonado al partido Es un valiente Gente Es un valiente Es un valiente ¿Qué te piensas? ¿Que me puedes petrificar? No, no, no Esto no funciona así Esto No funciona así No puedes petrificarme No puedes hacerme nada Si, si, si Tú inténtalo Es que el cubo de tres Es de las cosas más tóxicas Que te puedas echar en la cara Debería Y esto Lo reconozco Debería muy seriamente Haber pegado Con un orbe De Merlin Porque estaba Bastante seguro De que no era capaz De acabarlo Pero confiaba seriamente Que Valentín No me iba a fallar Y que iba a ser capaz De acabar Con Con esa vida De King Y así ha sido Así que estoy contento Enséñame Ese cartel de rendirse Amigo mío Enséñamelo Sé que lo estás deseando Vale Lo bueno es que ahora Se ha puesto un Perfect Cube Y esto es rico Esto es rico Porque Al ponerse un Perfect Cube Le pegamos más Le pegamos el doble Porque tiene ventajas Así que supongo Que lo óptimo Sería cargarse A Merlin Vamos a pegar Por aquí Con Me subo Merlin Y me pongo Capón Tengo ulti de Gouzer Con lo cual Tengo su ulti Y voy a quitarle Las ultis a los rivales Si que es cierto Que me puede Molestar El hecho de que Entre la ulti Me puede quitar Me puede quitar ulti Él con sus orbes De Que daño hace Con los orbes De Merlin También Porque Me encanta Voy a ver si es un mono red Y si no Pues Ya os digo Voy a despedir por aquí el vídeo Si he conseguido alguna partida Con el mono red Pues bueno Veréis otra partida Pero si no Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Yo voy a quedar un ratito más Disfrutando de esta maravilla De verdad También es cierto Que estoy un maestro Entonces Pues bueno Un campeón Puede ser que sufriese algo más Pero es súper divertido Súper, súper divertido Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Súper, súper divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!